Yo soy Andrea No existe quien te quiera como yo No hay nadie quien te dé todo este amor No existe quien te quiera como yo No hay nadie quien te dé todo este amor Te amé de corazón, te di mi vida Te amé como solo se amaba un ave Mis mejores años a ti los dediqué Lo bueno y lo malo, por favor los soporté Mis mejores años a ti los dediqué Lo bueno y lo malo, por tu amor los soporté Juntos aprendimos del amor Juntos aprendimos a querer Y aunque tú no estés, mi amor te será fiel Y cuando regreses, te amaré, te amaré Y aunque tú no estés, mi amor te será fiel Y cuando regreses, te amaré, te amaré Un éxito más, Cristóbal Vaca No existe quien te quiera como yo No hay nadie quien te dé todo este amor No existe quien te quiera como yo No hay nadie quien te dé todo este amor Te amé de corazón, te di mi vida Te amé como solo se ama un ave Mis mejores años a ti los dediqué Lo bueno y lo malo, por tu amor los soporté Mis mejores años a ti los dediqué Lo bueno y lo malo, por tu amor los soporté Juntos aprendimos del amor Juntos aprendimos a querer Y aunque tú no estés, mi amor te será fiel Y cuando regreses, te amaré, te amaré Y aunque tú no estés, mi amor te será fiel Y cuando regreses, te amaré, te amaré Y cuando regreses, mi amor te será fiel Y cuando regreses, mi amor te será fiel Y cuando regreses, mi amor te será fiel Gracias.